¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal, sí, de fútbol americano. Bien, pero bien, pero bien tempranito estamos aquí una vez más porque hablamos de otro amistoso internacional. Sí, hay selecciones que no compiten, no tienen ningún tipo de competición al respecto y deciden hacer amistosos. Y hablamos en este caso de una selección nuevamente sudamericana. Sí, hablamos de Japón y Paraguay, Paraguay y Japón en este nuevo encuentro amistoso internacional entre ambas selecciones. Paraguay quiere ir, como ya dijimos ayer, de Venezuela. Bueno, Paraguay lo mismo con ahora Guillermo Barros Esqueloto. Quiere llevar un proyecto adelante, quiere llevar un nuevo camino para la selección paraguaya y decide seguir sumando minutos, sumando experiencia con distintos amistosos que lo puedan hacer estudiar y probar funcionamientos en la selección paraguaya para lo que se viene, ¿no? Copa América eliminatoria es el próximo mundial sin que todavía arranque este. Pero bueno, estamos aquí para poder analizar, para poder reaccionar, para poder ver el amistoso entre Japón y Paraguay. Un partido interesante, a priori ya se ha dado en el 2010. Muy buenos recuerdos para los paraguayos, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios para que vean que no miento. Y aquí estamos nuevamente con la selección guaraní, con la selección paraguaya. A ver qué sucede en este amistoso que tienen por delante con Japón. Pero antes de arrancar, si necesito recomendarles la aplicación con la cual nosotros seguimos amistosos, eliminatorias, copas, mundial, todo. Es OneFootball. Sí, OneFootball es la aplicación que nosotros utilizamos para estar al tanto de todo. Sí, últimas noticias en el mundo del fútbol. Todos los partidos, el minuto a minuto en vivo y en directo de cada uno de los encuentros. Una aplicación muy pero muy completa con respecto a la tabla de posiciones. Fixtures, sí, fechas, horarios, días, todo lo que vos quieras en OneFootball lo vas a tener. Y nosotros obviamente te dejamos a vos la posibilidad de que te la puedas descargar, que la puedas tener totalmente gratis en cualquiera de tus dispositivos con el link que está acá abajo en la descripción. Y en el comentario fijado lo vas a tener. Podés hacer clic y ya te la podés descargar gratuitamente en cualquiera de los dispositivos que vos quieras. Sí, entonces si vos querés OneFootball la vas a poder descargar acá abajo y vas a tener toda la información. Vas a tener todo, pero todo, todo, todo acerca del mundo del fútbol con la más completa de las aplicaciones. Así que sin mucho más para decirles, ahora sí se pueden descargar OneFootball y también se pueden suscribir a nuestro canal. Si ustedes quieren, se pueden suscribir los que no lo estén todavía y quieran seguir teniendo información sobre todo del equipo paraguayo. Dudo que haya algún japonés por acá. Suscríbanse, sí, botón rojo para suscribirse. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy temprano estamos aquí. Así que suscríbanse, denle acá abajo a suscribirse por la gran, gran, o el gran, mejor dicho, esfuerzo de haberse levantado tan temprano por la selección paraguaya. Así que dicho todo esto, vayamos a ver lo que ha pasado con Japón, Paraguay, Paraguay, Japón en este nuevo amistoso internacional. Bien, va a arrancar el partido a sano. La formación de Japón, acá lo vemos la formación de Paraguay con un 4-2-3-1 o un 4-5-1 como cada uno lo quiere interpretar. Y arrancó el partido nomás, a ver qué sucede con Japón y Paraguay, Paraguay y Japón, eh. Que ya arrancó movido el partido, alguna que otra raspadura. Pero bueno, acá Cuba medio que... Tiene como los gráficos del Pro Evolution, te diría. Uh, bueno, bueno, arrancó fuerte Japón. Buena, buena volada de Anthony Silva. Muy buena volada. Y ya arrancó el conjunto asiático bastante, bastante arriba, te diría. Tiene, te juro, tiene los gráficos de un FIFA, de un PES. Todo lo que es lo gráfico del partido, ¿no? El minutero, el marcador, todo. Acá se ve... Uh, estuvo muy cerca de vuelta a Japón, eh. Y va de vuelta. Eh, está... Uh, no, otra vez. No, 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 no. Pegó en el palo esta vez lo que es. Está salvando Paraguay. No, no, un nivel muy lindo el de Japón, eh. Y Paraguay no se encuentra. Está dormido igual que yo, te diría. Tiene más sueño que yo, que me levanté temprano por ellos. Ah, y para ellos encima es de noche ya, o sea. Estamos mal. No, no, pero el equipo japonés tiene mucha, mucha disciplina. Me siento bien, Anthony Silva, descolgando, sin problemas, sin riesgos. Bien, Gustavo. Bien, Mariscal. Bien. ¿El tiro? Nada, nada. Avisa de vuelta a Japón que para mí llega mucho más. Y hasta ahora no sé si te diría que ya merece un 1 a 0. Por sobre todo el tiro del palo, las dos que tapó Anthony Silva. ¿Tiro? Nada. Otro corner más. En este se quedó Anthony. Otro corner más. Ah, los está cagando a pelotazo Japón, eh. Todo. Todo Japón. Y aparte te comen vivo. Te comen vivo en físico, en todo. Mirá, hay dos contra uno. No lo dejan participar a Paraguay. Bien ahí astuto igual Paraguay en cortar de contra. Porque están muy bien a nivel físico Japón, te diría, eh. Unos escalones seguros por encima de Paraguay. Que no reaccione y no puede hacer pie. Fijate que no puede hacer dos pases seguidos sin que ya haya presión. Uy, bueno, 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 bueno. Fue cuestión de hablar. Que avisa. Avisa Paraguay de las primeras veces que avisa en 20 minutos. Y otra vez el corner en esta salió flojo Anthony Silva. Con dos jugadores por delante. Casi se... Casi el 1-0 de Japón. Otra vez. Bien. Está bien. Por ahora tranquilo. Tranquilo el equipo de Japón. Y bueno, se va salvando el de Paraguay. Acá. Tiro. Nada, nada. Pero bueno, prueba y prueba sobre todo de afuera a Paraguay. No llega tanto en conjunto. Bien, bien. Lindo tiro libre, eh. Lindo tiro libre el arquero japonés sin problema. Prueba siempre afuera a Paraguay. Le cuesta llegar al último cuarto, te diría. Uf, el patadón que metió a balos. Entró. Nada, se defiende. El último cuarto lo defiende como si fuera oro Paraguay. Pero le cuesta, eh. Le cuesta. Le están llegando muchísimo. Ay, mirá. Encontró una apertura. Ahí está. Uy, qué golazo que hizo. No lo podés creer. Qué golazo merecido. Qué golazo de Asano, por favor. Mirá cómo la pinchó y gana 1-0 Japón. Me duele del alma decirlo, pero merecidísimo lo de Japón. Porque llegó, llegó, llegó. Es una topadora. Y Paraguay no reacciona. Golazo de Asano. Golazo de Japón. A ver si de pelota parada. No. Estaban todos muy atrás. Y otra vez Japón llegando. No, 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 no. No, no, el fútbol de Japón. Hermano, lo que están jugando a la esponja. El centro y el gol de vuelta. ¿Dónde salió Antonisi? ¿A dónde salió Antoni Silva? Mirá con lo justo. Llega Kamada y gana 2-0 Japón en el primer tiempo. Aparte la mete él. El cabezazo se iba afuera. Salió más lejos, afuera del arco. La toca, la desvía y la mete él. Kamada y 2-0 Japón en este primer tiempo. Para mí me duele en una de vuelta decirlo, pero merecidísimo lo de Japón. Paraguay no ha tenido méritos claros como los ha tenido Japón. Y termina el primer tiempo, 2-0. Perfecto, perfecto el primer tiempo de Japón. Merecido el resultado. Veremos si Paraguay en el segundo tiempo lo revierte, pero 2-0 gana Japón. A ver si se puede meter más en campo rival Paraguay. Buen centro, tres dedos. Bueno, viene Antoni Silva descolgando. Otra vez, no, llega y llega y llega. Es una locura lo del Japón. Son topadoras los muchachos. Y otra vez. Ah, bien, eh. Bien, bien por Japón. Digo, me está gustando. Me está dando una sorpresa. No le tenía... Uh, la patada que metió. Yo era Derli. Mirá cómo la pinchó. No, ya están haciendo lo que quieren los japoneses. Le está costando mucho a Paraguay este partido. Muchísimo. Centro, bueno. Se salva de vuelta a Paraguay. No se conectó del todo bien. Oh, lindo Magui. Qué lindo gol, Derli. Made in Paraguay, carajo. Mirá cómo lo dejó pintado sin tocar la pelota. Sin tocar la pelota. Mamita, mamita querida. Muy bien, eh. Muy bien. Y dos a uno ahora, eh. Y a ver acá, y a ver acá. Oh, ya está. Era cuestión de decirlo. Tres a uno, gana Japón. Otra pinchadita más. Otra pinchadita más. Mirá vos, qué golazo. Tres a uno, Japón. No le dio ni chances al gol de Derli González. Tres a uno, gana Japón. Y va por más, eh. ¿De afuera del área? Bueno, bien, bien. No paso a mayores. Otra armada. No, no, ya está haciendo lo que quiere. Japón mucho espacio tiene atrás. Con Paraguay más llegando al ataque, más mandado. Tinto tiro. Uh, penal. Penal, ¿no? Sí, sí. Penal, penal, penal. Y si no lo fue, lo compro, si no hay bar. Si no hay bar, es comprable. ¡Eba, bien! ¡Bien! ¡Claro que sí! El arquero, por favor. Que yo me había confundido y le dije a Anthony Silo, perdón. Perdón, mala mía. Y sigue llegando a Paraguay, eh. Está bien, eh. Otro centro armada. Saca Japón, que se siente porque ya llega bastante Paraguay con gente. ¡Qué golazo, por favor! Mamita, lo de Japón. Ahora, a Oa Tanaka. No, 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 mamita. Perdón a Santiago Roja, que le dije todo el partido a Anthony Silva, pero, bueno. Efectos de levantarse muy temprano. ¡Ay, Dios! Otra vez más. Y 4 a 1 y es final. Ganó Japón 4 a 1. Si 4 a 1 Japón le ganó a la selección albirroja, a la selección de Paraguay. Si me preguntás a mí, no sé si 4 o 3 a 1, pero merecido el resultado. Japón ha hecho muy buen partido. Ha hecho un partido muy correcto. Ha estado muy firme. Y Paraguay no se ha encontrado. Le va a faltar mucho más práctica. Eso seguro. Le falta mucho más desarrollo. Es una selección que está arrancando con un nuevo técnico. Veremos cómo sigue de acá en adelante. Cuál es el resultado con mayor trabajo a lo largo del tiempo. Pero, bueno. Ha ganado Paraguay. Es así. Ha ganado nuevamente. Perdón. Ha ganado Japón. Ha perdido nuevamente Paraguay. 4 a 1 esta vez. Dura. Durísima derrota contra Japón. No creo que estuviesen esperando semejante resultado. Pero, bueno. En fin. Es así. Ha ganado. Se ha puesto complicada la situación. Porque a nadie le gusta perder 4 a 1 y menos así. Pero, bueno. Japón ha sido superior. Japón, de alguna u otra manera, es superior. Y, bueno. Habrá que seguir trabajando. Esa será la premisa para seguir adelante para tanto el cuerpo técnico como los jugadores de Paraguay. Y así tendrá que ser. Confío mucho en que puedan revertir la situación. En que pueden seguir creciendo. En que se van a poder seguir desarrollando. Apostando a lo que viene en competencias. Pero, bueno. Hay que remar y remar y remar y remar mucho para seguir adelante. Así que, bueno. Hasta aquí hemos llegado con el partido entre Japón y Paraguay. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén. Acá abajo botón rojo para suscribirse. Para que se revierta la situación en Paraguay. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de dejar ese enorme like. Nos clickean acá el botoncito con el dedito para arriba. Nos ayuda mucho a seguir. Comenten qué les pareció el partido. Qué les faltaría Paraguay para poder revertir esta situación. Si creen que mereció más. Si creen que el resultado fue justo. Todo lo que ustedes quieran acá abajo lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!